Responda ¿Quién eres tú? Al demonio más alto rango que está ahí le estoy hablando yo en un nombre de Jesucristo ¿Qué tal tú ahí? ¿Demonio? Ok Ya oíste esta mujer, tú estás ahí por los pecados de esta mujer, ¿no? ¿O estás por los antepasados? ¿Está por los antepasados ahí? ¿Correcto? ¿Tú eres el demonio de alto rango que está ahí? ¿Un demonio de alto rango? ¿Tú eres un demonio de alto rango ahí? Ok ¿Cómo te llamas tu demonio? ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué es lo que te llamas? ¿Cómo? ¿Usted va a meterle a ser? No entiendo No entiendo No entendí Ok ¿Ese es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? No me lo que eso responda Ok Ok, no importa Ok Bien, tú estás ahí por los pecados de el antepasado de esta mujer ¿Cuántos demonios tienes tú en tu reino? Ok ¿Cuántos demonios tienes tú en tu reino? Ahí ¿Cuántos demonios? ¿Estás tú solo ahí? ¿Tú estás solo ahí? ¿No estás solo? Ok Tú sabes el demonio que esta mujer ya pide perdón a Dios por los pecados ¿Ya oíste? ¿No? Tu trabajo en esta mujer se acabó Y tienes que subir balas Llévate Llévate todos los demonios que están en esta mujer en el nombre de Jesucristo No dejes nada en ella Ni enfermedad Nada Esta mujer queda libre ahora En el nombre de Jesús Fuera de ahí Para siempre Te envío en el nombre de Jesús para adentro del abismo Si tienes demonios en el esposo En las amistades En el trabajo Te vas todos tus demonios En la familia de ella en Colombia En el nombre de Jesús Te lo iba a hacer el nombre de Jesús para eso Todo fuera de esta mujer Llévatelo ¿Por qué no te vas? ¿Por qué no te vas? ¿Cuál es tu razón? ¿Cuál es tu justificación? ¿Tienes justificación? ¿Tienes justificación? ¿Entonces por qué no te vas? ¿Tú conoces la palabra de Dios? ¿Correcto? Sí Bien ¿Tú sabes bien ¿Tú sabes bien Que estás por la palabra de tu taja Porque esta mujer Los antepasados comentaron pecados ¿Tú estás por pecados, maldiciones, generacionales? Sí Tú estás haciendo el trabajo Tú estás haciendo el trabajo No porque haya querido Sino porque era mal Por el pecado Que cometieron los antepasados Sí ¿Cuántos demonios tienes tú en ella? ¿Cuántos? Muchos Muchos ¿Muchos cuántos? ¿Por qué estás haciendo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Háblame en español Nombre de esos ¿Cuántos demonios tienes tú en tu reino? ¿Cuántos? Ok Tienes muchos, ¿no? ¿Correcto? Muchos ¿Muchos? Ok Y también También tienes También demonios También el esposo Familiares Todos ellos ¿De qué tú eres culpable? ¿De qué eres tú culpable? Sí, 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 sí ¿De qué eres culpable? ¿Qué tal? Ok Ok Escúchame bien Tú estás cerca Con las maldiciones internacionales ¿Correcto? Es decir Que tú estás allá Antes que esta mujer naciera Tú estás en esta mujer Familia Sí, sí, sí Ok ¿Qué pecado hicieron Los antepasados? ¿Qué pecado hicieron? Ok Ok ¿Tú hablas español? Ok Escúchame algo Es importante Tú estás ahí La palabra de Dios dice Que la maldición internacional Alcasa a la tercera De cuarta generación De la cuarta generación Y ese pecado Ustedes Ustedes La Ustedes Lo ejecutan Los demonios ¿Correcto? Bien La única manera Es que tú sabes Que esa maldición Sea anulada ¿Correcto? Bien Tú sabes bien Lo que hizo Jesucristo En la cruz del Calvario Él hizo un pacto Fe de sangre Con su Con su propia vida Con su propio cuerpo Él hizo un pacto De sangre De Jesucristo Y ahí llevó Jesús En la cruz del Calvario Llevó todos los pecados Y las maldiciones Jesús pagó Por las maldiciones De esta mujer También Lo antepasado Todo pago Esta mujer Te pagó Jesucristo A esta mujer De ser de Jesucristo Estamos de Cristo Ahora Cristiana Esta mujer La cobija La beneficia El pecado Lo que hizo Jesús En la cruz del Calvario De hecho así es Tú sabes eso Quiere decir Que esa maldición Que estaba tuya Que estaba tu Por esta familia Esta mujer Ya quedó rota Porque ya Jesús La rompió Y tú no tienes Nada que hacer En esta mujer Tiene que irte No, no, no No, no El trabajo Tío se acabó No, no, no No, no No, no Me quiero No, no No quiero No quiero Tú sabes que Tu trabajo Se acabó En esta mujer No quiero No, no No quiero No quiero No quiero Yo sé que tú No quieres De hecho tú no quieres Tener muchos años En esta familia Esta mujer Está acostumbrado En ese cuerpo Pero tú sabes Que eso depende De ti Que si quieres No quieres Tú sabes Que eso depende De ti Eso es No depende de ti Eso depende De la palabra De Dios Lo que diga La palabra De Dios Eso es Correcto Depende de lo que diga La palabra De Dios Así es Así es Esta mujer Queda libre Ahora de esa maldición Tienes que desarrollarla No, no No voy a salir No voy a salir No, no, no Primero te quedas Tú ahí Te quedas De último ¿Qué? Todos tus demonios Que están En estas mujeres En el esposo Familiares En el trabajo Todos En el nombre de Jesús Las ocupan enseguida Tú te quedas De último De demonios En el nombre de Jesús Fuera de ahí Todos No, no quiero No quiero No quiero Tú te quedas De último Eso depende de ti Eso depende de lo que diga La palabra de Dios Tú sabes que es así Tú los demonios Que están en esta mujer Todos se van En el nombre de Jesús Tú te quedas De último ¿Qué? ¿Demonio? ¿Qué? Tú te quedas De último Todos Todos se van En esta mujer En el nombre de Jesús Para siempre Desocúpenla Si van a enfermedad Se van Todas estas hijas De Dios Fuera de ahí En el nombre de Jesús Tú te quedas De último Tú haz un minuto Que estás dentro De tu demonio Que es tu reino Que es un minuto Empiezo desde ya Empieza Van cinco segundos Van cinco segundos Van 15 segundos Un minuto Que no quiero Que no quiero Que no quiero Que no quiero Todo lo que estás En tu reino Todos en tu reino Están en esta mujer En el nombre de Jesús Alguien sale para dentro Ahí humedamente En el nombre de Jesús Que no quiero Que no quiero irme Que no quiero irme Que no quiero irme Tú te quedas De último Quedan 45 segundos Que no Que no Que no Que no